Y... estamos en vivo Hello Hola, hola Diego ¿Cómo están? A ver... listo, ya nos veo en vivo ¿Cómo estás tú? Bien Sin tirar el celular, por favor Qué bueno verte otra vez por acá Una vez más... bueno, te tuvimos por Azteca 1 hace unas semanas para... Ajá, por lo del programa El programa, pero ahora, no, sencillo Sí, estoy muy contento, acabo de literal cantar en Venga la Alegría, para los que lo vieron Gracias, y nada, estoy muy contento de las cosas que están pasando Lleva muy poquito, salió... ayer fue 21, ¿no? ¿Cuándo fue 21? Ajá, ayer salió mi sencillo De madrugada A las 12 de la noche, entonces, pues, creo que a la gente le ha gustado El recibimiento de la canción ha sido como yo esperaba, o sea Y... me están pasando cosas bonitas, entonces... estoy contento Cuéntale un poquito a la gente acerca de cómo nace, será ¿Los tuviste un poco intrigados en redes sociales ahí como...? Sí, esta vez quise hacerlo diferente Es mi segundo sencillo, pero para mí fue... y es muy especial O sea, hasta llegó a sentirlo como que fuese el primero Porque... lo hice... esta vez fue como... yo quise hacer el primero Y el primero como nació tan espontáneo Entonces el otro... iban surgiendo las cosas, ok, va, hago el video, ok Iban saliendo y saliendo cosas y pasaron cosas muy bonitas Pero esta vez fue como de... todo desde cero Fue... desde empezar a componer la canción Fue yo creo que este... que esta canción que estoy componiendo sea mi sencillo Entonces, empezar a armar todo y ahora poder verlo como... como un resultado Y que usted lo pueda conocer A mí me pone muy contento Y te digo, se siente como si fuera un... un primer sencillo Eh... y nace... fíjate que... pues... saben todo lo que está pasando, ¿no? En el mundo del tema de la pandemia fue bien complicado al principio Yo... fui a grabar a Jalapa, Veracruz Mi... primer videoclip Iba por una semana solamente Entonces... me tocó meses Eh... fue increíble, la verdad, pero fue muy loco Entonces al principio fue muy... como... frustrante Estaba un poco angustiado porque... Dije, ok, pues hay que quedarse acá, ¿no? Pero luego fue como... oye, está todo parado Todo, o sea, no hay funciones No hay... tenía muchos proyectos en puerta Se cancelaron Va, no pasó nada Pero fue como de... ok, igual hice me voy con mi familia un rato O sea, no para volver a Chile Sino como para estar un rato y pasar todo esto Empiezo a averiguar y pum Cierra la frontera Y ya fue como de... no puedo O sea, aunque quiera hacer algo No puedo Y eso al principio me pegó muy fuerte Porque sí me gusta tener como el control de algunas cosas Aunque sé que no lo tengo Pues hay momentos donde tú dices No, pues ya, aquí me agarro un avión y me voy Acá era como... no puedo O sea, de verdad En un momento me sentí como... 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 cerrado O sea, como... ¿qué hago? Y fue tan duro que neta Yo creo que estuve dos veces así Dos meses, perdón, como bloqueadísimo O sea, no... sin componer Nada más que estar como sintiendo Y neta llorando así casi todos los días No en plan de así como de... tengo depresión No Pero yo me permito sentir Y era una situación Y es una situación tan fuerte para todos Que dije, ok Está fuerte Va, hasta que llegó un punto donde dije Pues estoy acá por algo Me tocó donde me tenía que tocar Y... y mucha gente me estaba... No presionando Un poquito así Pero pues es una presión que hasta yo mismo la tengo No, por eso incomodó un poquito Era como... saca otra canción O... queremos otro sencillo Y es como de... ¿de qué va a ser tu otro sencillo? Y es como... Con todo lo que uno tiene en la cabeza, en el corazón Y luego como que te estén diciendo Algo que tú quieres Pero como que no es llegar y hacerlo O sea, es trabajo Es como de... No, o sea... Deme mi tiempo Ya Y... y de repente fue como... ok Tuve la posibilidad de estar En una familia neta hermosa Y... y tenía todo Entonces fue como... ok No puedo viajar, no puedo hacer nada Pero hay un piano Y entonces fue como... perfecto Estoy acá Después de dos meses de bloqueo Como que me desbloqueé Y me permití empezar a componer Hice un par de canciones Y... ya... esta... Dije, o sea... Desde el momento en que la empecé Fue como... Esta la voy a componer Porque quiero mostrársela a ustedes Y fue un proceso bien largo La terminé... Técnicamente En... como unos... En unos días No sé, en un par de días Pero la vine trabajando Hace como... Estuve como dos meses Un mes y medio Porque... Porque no me presionaba O sea, era como... Ok, voy a estar componiendo y todo Pero... Como quiero que salga De repente esta canción Al principio iba para un lado Luego le quité toda la estrofa Volvió para otro Y... y así la fui construyendo Hasta que de repente como que... Capté hacia donde la quería llevar Y pum... fluyó Listo, se terminó Y empezaron a pasar cosas muy bonitas Y... y... La vida me empezó a traer de vuelta A Ciudad de México Lo que fue muy loco Y lo sentí literal como... Lo que es O sea, es de Dios Para mí A las personas que crean, ¿no? La vida, el universo Y... Eh... se me presentó este proyecto En el que estoy ahora Eh... luego me llaman De que quieren que estén En Venga la Alegría Haciendo un musical De John Sebastian Y fue como... No, o sea, ¿qué está pasando? Porque todo me está llevando A Ciudad de México de nuevo Y me puse muy atento Y hasta el productor Que encontré Neta, fue de Dios Y... y empezó todo a fluir Así que dejé que pasara Y hoy estoy sacando Mi... mi segundo sencillo Que me tiene muy contento Se habla un buen, ¿cierto? Un poquito ¿Qué diferencias encuentras Entre el proceso que viviste Con Está Bien Al que estás viviendo ahora En... en todo En la creación En... en la promoción Incluso En... en lo musical Pues hartas, ¿no? El... te digo El primer sencillo No nació como Ah, voy a hacer Mi primer sencillo No Fue una carta de despedida Siempre conté la historia Y... y nace como eso La escuché y digo Oye, pues si está bonita Si me gustaría Que la gente pudiera escucharla Y... y así nació Entonces esto Totalmente diferente Porque fue como Acá sí quiero hacer Mi primer sencillo El... el primer sencillo Fue una historia 100% real Mía Y esta fue como Una combinación de todo O sea, fue como O que quiero hacer algo Que la... con lo que la gente Se pueda sentir identificada Y... y obviamente Agarro cosas Que tienen que ver conmigo Con como siento yo Como veo la vida Y con las preguntas Que me surgieron en ese momento Pero también hay cosas Que es meterme en la cabeza De cada uno de ustedes Y saber que Se podrían llegar a sentir Identificados Entonces fue una construcción Totalmente diferente Esta canción es 100% hecha por mí La primera También casi Porque pues era mi carta de despedida Pero como yo estaba en Chile Y yo no esperaba Que pasara todo lo que pasó Me junté con un amigo Y con mi amigo Fue que empezamos Como que a construir La canción Entonces Pero esto es 100% mío Entonces Por eso te digo Que se siente muy bonito Diferente Porque ahora sí Si bien antes lo sentía Muy propio En mi primer sencillo Este No hay por dónde No lo puedo sentir Como tan mío Si todo Todo lo que está pasando Es gracias a lo que pasó acá Y pude concretarlo Te voy a leer Algunos comentarios De la gente Dice Guada Huf Camdar Amo 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 Será Está espectacular El video Y la composición Soy cuenta Fan de Diego Almonte Soy orgullo chileno Y la ubico mucho A la gente que me sigue Porque está tan pendiente Siempre están comentando Siempre respondiendo historia Y lo que sea Y tengo buena memoria Así que sé Sé quiénes son Sammy Rodríguez Santa María Dice Está increíble tu canción Nunca dejas de ser La persona tan talentosa Que eres Muchas gracias Dignas Sosa Dice Saludos Diego Nos gustaría verte cantar Con Angie Yo me acuerdo que Desde la entrevista pasada También te pedían mucho Que cantes con Angie Sí O sea Siempre que venía acá Al Facebook Live ¿Cuál es tu favorito? Yo lo decía Y fue todo un tema Ajá Fue todo un tema Pero sí Me encantaría hacer Algo con Angie Tessa Montoya Divino Y te manda corazones Soco Pavón Éxito Diego Está hermoso tu video Unas cuentas de fans Que reconozco Caroline Martínez Hermoso Y emoticones de corazones También Bianca Pérez Que si le manda saludos Un saludo Bianca Pérez Un saludo Como en tus proyectos personales Saludos desde Honduras Muchas gracias Agustín Almonte Felicitaciones desde Chile Mi papá Esto sí lo pueden ver 100% Porque es complicado Para ellos Como están en Chile Mi familia Es muy difícil Que estén viendo En vivo Venga la alegría Y todo eso Siempre están como pendientes A que suban video De hecho Acabo de cantar En Venga la alegría Y ya pudieron verlo Pero porque otra cuenta Lo subió a YouTube Entonces De hecho Van a tener que bajarlo No pero Facebook Es como De las cosas Que pueden estar viendo En el momento Así que Un saludo A mi familia Marleni Godoy Bendiciones Diego Saludos desde Honduras Un saludo a Honduras Pamela dice Pamela Isaías Me llega este chavo Como sigue adelante Y su canción Muy buena Muchas gracias Piden la discografía De la academia En plataformas digitales Hasta aquí Desde Honduras Un saludo a Honduras Guada otra vez Eres el mejor Ronald Mendoza También pide dueto Con Angie Muchos fans de Angie Por aquí Como que si Tiene muchos fans En común Si Pero yo creo La neta Lo platiqué mucho La vez que estuve acá Que Desde el momento En que yo digo Que soy fan de Angie Pues mucha gente De Angie Me empezó a seguir Solamente Por esa razón O sea No pasa nada Pero Pues yo no lo decía Por eso Simplemente Me gusta mucho Como canta Angie Te siguen mandando saludos Hay mucha gente De Honduras conectadas Honduras Diego Cuéntanos un poquito Yo sé que te lo hemos preguntado Las veces que vienes Pero El El cómo ha avanzado Tu carrera Después del proyecto En el que te conocimos Aquí en México Es este Más allá de los Eh Conocimientos Que 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 obtuviste ahí O el crecimiento Como artista Que ha pasado Con la carrera De Diego Pues varias cosas Digo ya tenemos Como conductor Cada vez Claro O sea la neta Yo me siento O sea tan agradecido Y afortunado Bendecido Todo porque Desde que salí De la academia Han pasado cosas Muy bonitas En mi vida No solo en mi carrera Dos años Y medio Casi Que Que ha pasado Y pues me cambió La vida Vivo en No solo vivo En México Todas las cosas Que han pasado Aquí en México Lancé mi carrera Lo cual es muy loco Porque Pues soy un artista Extranjero Pero ni tanto Porque Todo lo que está pasando Cuando comenzó En México En cuanto a mi carrera Oficialmente O sea yo vengo trabajando Ya hace mucho tiempo Pero El hecho de sacar Mi primer sencillo En México Mostrarlo en México Compartirlo Pues al final Estoy haciendo una carrera Que comenzó Internacionalmente Entonces me siento Muy agradecido Ahora en el proyecto En el que estoy Estoy muy contento No tiene ni idea Todo lo que estoy aprendiendo Ha sido Y pues Sigue creciendo todo Desde siempre Una frase que digo mucho Yo soy muy cómodo Lento pero seguro Jamás me ando apurando Las cosas rápidas Y así no Y la vida Me da la razón En cuanto a Como vivo yo Estoy sacando Un segundo sencillo Estoy sacando Un videoclip Estoy en un proyecto Que me tiene muy contento Porque estoy aprendiendo Cosas nuevas Y sé Y estoy convencido Porque ya están sucediendo Cosas muy grandes O sea Estoy pudiendo O sea Estoy teniendo la posibilidad De estar en situaciones O momentos Donde me puedo sentir privilegiado Y me siento así Entonces Pues nada Me siento muy agradecido Cuéntale a aquellos despistados Que no saben De qué proyecto Hablas un poquito Del proyecto En el que estoy De qué es lo que estás haciendo Estoy todos los domingos Junto a Mis compañeras Está Olga Está Vivian Está Ivana Está Estamos nosotros Y es un proyecto Que se llama Deezer Live Que ubica en la plataforma Deezer Es un proyecto De música En el que estamos Todos los domingos Por hacer cada uno A las doce del día Y pues ¿Qué te digo? Neta Así como de aprender muchísimo Estoy ahí conduciendo Lo cual es un mundo Totalmente diferente Al mío Aunque Tiene similitudes Que tiene que ver El tema de comunicar El tema de Y al final es musical Claro O sea No es como Totalmente diferente Pero O sea Sí Mi respeto O sea El tema de conducción Es otro mundo Es otro mundo O sea No es fácil No es Tu cabeza Tiene que estar Súper enfocada Y pensando en mil cosas A la vez En el mismo momento Lo cual ha sido Un desafío muy grande Para mí también Porque Pues te digo O sea Es otro mundo Uno dice No pues No más hablo ¿No? A mí me encanta hablar Yo puedo platicar Y todo Mil horas Pero no No es así O sea Hay mil cosas Que tú dices No pues Tienes que estar mirando Hacer directo la cámara Que necesitas Era algo que me costaba mucho O sea Cuando uno canta Un tema que siempre tengo yo Es de Como que cerrar mucho los ojos Porque me voy hacia adentro Acá todo es hacia afuera Todo es hacia usted Si miro hacia allá Ya los perdí O sea Como que Mil cosas Que hay que hacerlas consciente Y me tienen muy contento Así que espero que no se lo pierdan Justamente En algún momento Yo lo Comenté contigo No te imaginabas Te está gustando O sea Si te ves Mucho Mucho Y fíjate En diez años Todavía conduciendo Por ejemplo No sé No sé si me veo Tanto tiempo Pero fíjate que Muy afortunado Y agradecido Como se han dado las cosas Yo tenía mucho temor O sea Yo al principio dije What O sea Con los brazos abiertos Por la situación En la que estábamos Donde Que te ofrezcan trabajo Y un trabajo Así Así de cool Que tiene que ver Con lo tuyo igual Que tienes la posibilidad De comunicar a la gente De entretener a la gente Es algo grande Entonces yo dije Y como se dio Y como veo la vida Fue como No tengo opción O sea Aunque me dé temor Aunque el Diego De hace dos años Tan enfocado Dice no No me cambio de mundo Por así decirlo El tema de la pandemia Vino a influir mucho En la decisión Que estoy tomando Y que tomé De aceptar Esta propuesta Porque Antes yo hubiese dicho Neta gracias Pero pues No Y ahora fue como Pues si Démosle O sea ¿Por qué no? Obviamente tenía mucho temor Dije ¿Qué voy a hacer yo Conduciendo? No sé Cómo iba a ser todo Tenía mucho temor Dije Wow Qué diferente para mí Porque yo soy Debería ser la persona O estoy trabajando Para ser la persona A la cual deberían estar Entrevistando Como en la situación En la que estoy Para poder contarles Sobre mi vida Sobre mi música Etcétera Entonces pasar desde el otro lado Y con gente grande O sea He tenido la posibilidad De entrevistar A gente grande Y voy a tener la posibilidad De entrevistar a gente Que ustedes conocen A la cual ustedes escuchan Y al principio Me dio mucho temor Dije Wow O sea Me estaré desviando O sea La vida Dios o el universo Me estaré llevando Hacia otro lugar Y eso me dio mucho temor Pero como fue todo tan mágico Me aventé ¿No? Y luego Empieza el proyecto Y fue como No manches O sea Está increíble Como se está dando todo Cero que ver Con el que me estoy desviando O sea Esto viene a sumar Todo A mi carrera O sea Imagínense Sigo teniendo la posibilidad De poder Compartirles mi música Me siguen Dándolos espacios Y yo me siento muy agradecido Por eso No es como de No pues Diego Ahora eres tu conductor Y ya No Entonces Me siento Muy muy contento Y A ver como se dan las cosas Yo neta Estoy trabajando Día a día Para que vengan cosas mejores Y estoy aprendiendo tantas cosas nuevas Que quiero ponerlas a prueba Entonces no es como de Ok Estoy en DC Live ahora Y quiero seguir ahí Mucho tiempo Pero quiero que vengan más cosas Porque me estoy preparando mucho Para que lleguen más cosas Si el día de mañana Sale otra oportunidad Pues ahí voy a estar Y cada vez que salgan más desafíos Porque mi cabeza se está Como expandiendo Al aprender algo nuevo ¿Qué te dijo tu familia? Nada No manches Estaban Vuelto locos Porque Yo siempre estoy contándole A mi familia Lo que van pasando Y Soy muy de Fer Lo conocen todos Mi mejor amigo aquí en México Fer es más como reservado No es como de Hasta que no se concreta Hasta que no esté así No lo cuento Yo sí Pero no tanto O sea con mi familia Neta estoy contándola Cada rato Me llamaron para proponerme tal cosa Me tal Y es como Esta sensación de ponernos felices Ok Ojalá resulte Y muchas veces no resulta Y no pasa nada O sea es como de Nomás Lograr interpretar Qué era lo que me quería decir la vida Ok Ejemplo Lo que les dije O sea la vida me estaba trayendo a México Y por eso estoy aquí Y lo supe leer desde antes Pero Cuando le digo a mi A mi papá en ese momento Le conté Y le dije solo a él Oye Está pasando tal cosa No sabía mi mamá No sabía mi hermano No sabía nadie Y qué cool O sea como Pues ojalá funcione y todo Pasaron como Un mes y medio La historia es muy loca Mi vida es muy loca Y funciona de una forma muy loca Y ya Haz de cuenta que de repente Me llaman Y me dicen como Diego Pum Voy a ser conductor De tal programa Y yo Neta O sea Yo me puse a llorar Mal ¿Por qué? Porque Porque era una posibilidad Y yo Sabía mucho Porque fuera lo que tenía que hacer Si no No pasaba nada Pero que yo estaba Con los brazos abiertos Para recibir lo que fuera Sé que va a ser un desafío muy grande Sé que me va a costar Porque no es como de No pues yo quiero hacerlo Porque Sea a lo que voy No Por eso me da la cosa Porque luego Mi mamá tiene una frase Que es muy cierta Es como Ten cuidado con lo que pides Porque te pongo Y luego como que no A fuerza quiere tal cosa Y es como Pues también no es práctico Y que entonces yo Quiero Y de repente que me llamen Yo cuelgo esa llamada Me pongo a llorar Pero de felicidad O sea Es como de What the Está pasando en este momento Mi vida así Di un cambio totalmente Porque era un momento De mucha incertidumbre Todo el mundo te pregunta En la pandemia No oye y ahora que Yo estaba en Jalapa ¿Y qué vas a hacer? No tengo idea No tengo lugar en Ciudad de México Hasta el día de hoy De hecho no tengo un lugar fijo No sé a dónde ir Me podría ir si quisiera a Chile Me podría ir a China O sea donde sea Pero yo como que estaba fluyendo Y todo me estaba indicando Como Ciudad de México Entonces yo Pausé mi cabeza Y dije Paciencia A ver qué pasa Y por eso no tomé la decisión De irme a otros lugares Si hablo mucho Es que me encanta hablar No te preocupes De eso se trata Y ya has checado Cuando regresas A visitar a tu familia Porque tiene un buen rato Que no lo ves Mucho ya Se cumplió Pues yo creo Que un año Un mes Un año Dos meses Que no voy a Chile Que no veo a mi familia Sé bien fuerte La verdad Pero ¿Qué le digo? O sea Como veo yo la vida En lo que creo Definitivamente No hay otra razón La vida Dios Y el universo Me quieren en Ciudad de México A fuerza Y aquí estoy Con los brazos abiertos Es el único Es lo único En lo que puedo encontrar refugio Porque es Si la vida Me quisiera En Chile O quisiera que yo fuera A visitar a mi familia O que ellos vinieran Lo haría Como fue que fui La vez pasada Que neta que en un casting Y al mismo día Me dicen Oye ¿Puedes viajar a Chile? Porque ya había quedado Ellos Bueno La gente que me conoce Sabe la historia Pero rapidito O sea muy loco Participé en un casting Quiera en Chile Quedé como reserva Va El mismo día Del vuelo Me llaman y me dicen Oye La persona que quedó Está en el aeropuerto Y no lo dejaron pasar Por temas migratorios Así que ¿Puedes viajar tú hoy día A la noche? Y fue como Pues sí Soy chileno O sea no tengo ningún problema Y ese mismo día viajé Entonces te digo que Cuando la vida quiere algo para ti Pues así es Y en este momento La vida me quiere acá Así que no tengo idea Cuando voy a verlos No sé Es muy loco Ahora Es como darse cuenta también El por qué no puedo ir O sea obviamente Me puede dar Mucha tristeza y todo Pero al mismo tiempo Felicidad porque estoy aquí Porque tengo Salud Tengo trabajo Tengo Mil cosas Te voy a leer más comentarios Dice Mildred Y Liana Cocoy Ya hablas como mexicano Con acento chileno Ja 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 No manches Es una mezcla bien rara Dice Jackie Medellín Que Felicidades por tu carrera Cantante y conductor Muchas gracias Rosa María Dice que está fallando el audio ¿Qué pasa ahí? Liliana Espino Felicidades por el sencillo Y la conducción Gracias por estar aquí Muchas gracias a ustedes Ay corazoncitos Muchas felicidades Bendiciones Consuelo Un negro Y un monito Cuando se los ojos No sé qué querrá decir Ajá Corazón negro Se ve como más triste ¿No? Ya andan las preguntas Acá Intrigosas Del corazón Intrigosas ¿Cómo andas de tu corazoncito? Preguntan Bien O sea Feliz ¿Por qué? Porque tengo Tengo mi carrera Que está Está pasando Cosas tan bonitas Y Y yo sé a qué van Pero Estoy feliz En serio Porque Porque están pasando Cosas muy bonitas En mi vida Muy consciente De Como que evitar Hablar de mi vida Privada Y me tiene Tranquilo La verdad Es como de Pues al final Tengo tantas cosas Más que entregarles A ustedes Que eso Pero Pues nada Estoy feliz Me siento muy Muy contento Angélica Mora Dice felicidades Que vengan más proyectos En tu carrera Así será Felicidades Aquí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Diego Cántanos tu canción Un pedacito Aunque sea Para que la gente Que no la he escuchado A ver Cuando pienso en ella Pierdo la paciencia Porque yo ya no la quiero En mi cabeza Un mensaje de ella Me pone a temblar Y sin razón El corazón Se me acelera Yo no la buscaba Llego de la nada ¿Dónde encuentro la salida? Si me falla ¿Será? ¿Será que se puede intentar? Sin miedo A salir lastimado Temiendo volver al pasado Así que si te irás Si un día Te vas a marchar Adviérteme Si no me engaño Creyendo que tienes mi mano O al menos Miénteme Y de que no lo harás Gracias ¿Qué sigue Para Diego Después de Será? Nada Pura felicidad Puros proyectos Que ni siquiera Hay algunos Que estén Como en puerta Pero De verdad Que vivo mi vida Muy así Y sé que van a pasar Porque se están moviendo Cosas muy grandes En mi vida Entonces Estén atentos Como lo estoy yo Y siempre les digo Que van a ser los primeros En saber todo lo que ocurre En mi vida Pero vienen cosas muy grandes Como que lo siento O sea De por sí Están pasando cosas Muy grandes Pero no siento que Es como de Todo lo grande Que pueda llegar a pasar Ya está ahí No Es como que es el inicio De todo lo grande Que viene Y que Y que lo pasado También lo era ¿No? En su momento La academia Y que mi sencillo Y que etcétera Todo era grande Lo grande Y cada vez más Y más Y así Sigo y sigo creciendo Entonces Pues nada Me siento muy Muy agradecido Y estén Estén muy pendientes De todo lo que sucede En mi vida Que no te dejen De Seguir la pista En redes sociales Invítalos A que sigan Escuchándose En todas En todas mis redes sociales Síganme como DiegoAlmonteMusic Menos en Twitter Que esté como DiegoAlmonteMX Y escuchen Mi sencillo Vayan Reproduzcan el video De verdad que yo estoy Muy contento Con el resultado En YouTube Está mi sencillo Sera Y en todas las Plastasformas digitales Para que vayan En este momento Lo compartan Y ojalá puedan O dedicarla O escúchenla ustedes Y eso Está muy bonito Pues no nos queda Más que felicitarte Otra vez por el sencillo Por el video Están muy padres Te lo repito Gracias Mucho éxito Muchísimas gracias Y gracias a usted Por estar presente En mi carrera Y Y pues nada Apóyenme A mí Si quieren Y tienen Tienen la posibilidad De apoyar A todos A mis compañeros De mi generación A los de la generación De ahora Cada quien A quien quiera Neta Yo creo que Hablo por todos Todos nos vamos a sentir Siempre agradecidos De que nos apoyen Y no crean Porque estuve leyendo Muchos comentarios Por ahí Y no crean Que el hecho De que Gente me apoya A mí No te da la posibilidad De apoyar a otros O sea Es tan loco Por parte de la academia Todo académico Que quiera Aquí tiene un lugar Siempre Claro que sí Para presentar Lo que Lo que Bienvenidos sean Bienvenidos sean Muchas gracias Diego Que estén bien Chau chau Listo